Grandola, bien la morena Terra da fraternidad O povo es que más ordena Dentro de ti a cidade Dentro de ti a cidade O povo es que más ordena Terra da fraternidad Grandola, bien la morena En cada esquinau, mi amigo En cada justo e igualdade Grandola, bien la morena Te va a dar fraternidad Te va a dar fraternidad Grandola, bien la morena En cada justo e igualdade O povo es que más ordena Assombrado, macinheira Que ya no sabía idade Jurei terre por compañera Grandola, tu a vontade Grandola, tu a vontade Jurei terre por compañera Assombrado, macinheira Que ya no sabía idade Jurei terre por compañera